El director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Preciado Cázares, dijo desconocer el por qué se encuentran anuncios publicitarios de Puerto Vallarta, presumiendo que esta ciudad es la quinta más segura de México, de acuerdo con datos del Inegi, en parabuses de la ciudad de Guadalajara, aunque negó que sea por tema electoral, en todo caso sería por el tema turístico. En el tema de esa promoción, por parte de la Dirección de Turismo, no se han colocado algunos pendones o algo en parabuses o en camiones, como tú lo dices, pero quiero pensar que el área metropolitana es el área que tenemos más cercana a nuestro destino, obviamente con la carretera que está en la autopista, que está también terminándose y próximamente a culminar, obviamente esa cercanía que tenemos por los nuevos tomos que se están abriendo, pues sería el enfoque por por qué se pusieron estos datos turísticos de la ciudad más segura o que visiten Puerto Vallarta en Guadalajara. El funcionario supuso que al ser Puerto Vallarta la segunda casa de los tapatíos, se colocaron estos videos en los parabuses. Al serle cuestionado si no se trata de una estrategia política ante el año electoral, ¿qué se vive? Y como lo piensan algunos vallartenses que enviaron sus videos y fotos a CPC Noticias y Tribuna de la Bahía, contestó lo siguiente. No, desconozco, pues más que nada desconozco quién, al menos por elección del turismo no se colocaron, pero yo siempre he referido que el turismo no es nada político, el turismo es lo que mantiene la economía en Puerto Vallarta y creo que siempre las personas que efectúen o hagan promoción en fondo turístico, pues va a ser bienvenida porque por supuesto en Puerto Vallarta es lo que queremos, promocionarnos y que la gente nos conozca y no, pues ha de ser todo con el fin turístico. Preciado Cázares refirió que estará investigando quién colocó los videos publicitarios de Puerto Vallarta en los parabuses de Guadalajara. La semana pasada llamó la atención que al menos en 20 parabuses ubicados en las principales avenidas de Guadalajara, se encuentran videos publicitarios de Puerto Vallarta presumiendo que esta ciudad es la quinta más segura de México, de acuerdo con datos del Inegi. Sin embargo, este tipo de promoción no se había visto durante esta administración encabezada por Luis Michel, por lo que vallartenses que estaban en la capital del estado hicieron llegar imágenes a CPC Noticias cuestionando la coincidencia con el año electoral. En las fotos y videos que hicieron llegar ciudadanos a esta redacción, se observan imágenes de esculturas colocadas en el malecón de esta ciudad, así como el Muelle del Destino, con la leyenda Puerto Vallarta es la quinta ciudad más segura de México, Inegi, acompañado de los logos oficiales de este ayuntamiento. Lo que les extrañó a los vallartenses que se encontraban vacacionando en Guadalajara fue que este tipo de publicidad estuviera ahí, toda vez que ni en los parabuses de Puerto Vallarta hay. Cabe mencionar que esta publicidad se encuentra en Avenida México, Avenida Hidalgo, Avenida Vallarta, entre otras. Para CPC Noticias, Brenda Beltrán.